Hola que tal amigos, un saludo a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo programar los SP32 con el líder de Arduino paso a paso. Para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de ExpressySystem, el repositorio ghub.com, esta dirección que tenéis aquí, y vemos que aquí, en esta parte de aquí, pues tenemos las diferentes plataformas que hay para trabajar con los módulos SP32. Nosotros nos vamos a ir concretamente a la que pone Arduino SP32. Vamos a hacer clic sobre el enlace. Aquí tenemos lo que es el repositorio con los archivos que tenemos que descargarnos para empezar a trabajar con Arduino y poder programar estos módulos SP32 con el líder de Arduino. Para ello, aquí viene una serie de instrucciones. Nos vamos a ir, en este caso estoy en un entorno de desarrollo de Windows, nos vamos a ir a las instrucciones para Windows, en este enlace que tenemos aquí. Y vamos a seguir estas instrucciones que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el último IDE de Arduino, desde el enlace que ya viene en la propia página. Ahora mismo va por la versión 1.8.1, pues le vamos a dar aquí a Installer. Aquí podemos contribuir al proyecto, yo ya lo he hecho en otras veces, en esta ocasión voy a bajarlo directamente. Guardamos el archivo. Bueno, mientras se descarga voy a pausar el vídeo un momento para no tener que esperar todo el tiempo y ahora continuamos. Bueno, ya se me ha descargado el archivo. Si vamos a la sección de descargas, pues tenemos aquí el Arduino. Lo vamos a instalar de forma muy rápida porque no tiene nada. Aunque ya lo tenga instalado, pues se salta esta parte del vídeo. Vamos a instalarlo todo en el directorio que nos viene por defecto. Aquí le vamos a instalar el software del dispositivo. Instalamos los drivers del USB también. Instalamos los puertos con virtuales también. Y con esto ya tendríamos completamente instalado todo el IDE Arduino con su driver, etc. Le vamos a cerrar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Nos vamos a ir para atrás. Es instalar el repositorio GitHub. Para ello nos vamos a descargar este software para Windows. Automáticamente empieza la descarga. Vemos que ya nos ha detectado que es una plataforma de 64 bits. Le vamos a guardar archivo. Bien, y con esto ya se habría descargado. Si nos vamos aquí ahora a descargas. Pues tendríamos que ejecutar. Este software para clonar, digamos, repositorios a nuestro disco local en nuestro ordenador. Vamos a ejecutar. Le decimos que sí. Es un software GNU, licencia libre. Le damos a siguiente. Dejamos el directorio que trae por defecto. Siguiente. Voy a dejar las opciones que trae por defecto. Siguiente. Siguiente. Nes. Nes. Instalar. Bien. La instalación ya ha terminado. Le vamos a dar a terminar. Y con esto tendríamos todo el software que necesitamos instalado en nuestro ordenador para trabajar con el líder de Arduino y poder programar con estos módulos, SP32. Vamos ahora a la parte de configuración. Esto vamos a ir para atrás. Volvemos a leer. Volvemos a esta parte de aquí. Y como vemos... Voy a minimizar esto. Si arrancamos el líder de Arduino... Pues en lo que es herramientas... En la placa vemos que no trae los SP32. Vienen los SP8266, todas las placas de Arduino, pero los módulos de estos módulos 32 no vienen. Entonces vamos a configurar lo que es Arduino para que nos aparezca y podamos utilizarlo para programar nuestros SP32. Para ello, esto lo voy a cerrar de momento, si vamos aquí a la carpeta en documentos Arduino, vemos que tenemos librerías, pero no hay ninguna. Estas son unas que yo tenía de otra versión de Arduino que se me han conservado, pero no tenemos ninguna de los SP32. Entonces lo que tenemos que hacer, esto lo voy a dejar aquí abajo para tenerlo a la vista. Bien, lo que tenemos que hacer es clonar lo que es el repositorio con el entorno de desarrollo de software que hay para estos módulos para trabajar con Arduino. Para ello, pues nos vamos otra vez a la página y como vemos ahora tenemos que lanzar lo que es la aplicación que nos hemos instalado para clonar el repositorio de Github. Lo vamos a lanzar, vamos a ver si se ha quedado por aquí un icono, aquí lo tenemos. Este es el icono y vamos a seleccionar clonar el repositorio existente. Le damos ahí clic y aquí vamos a poner las fuentes que vienen en la página del tutorial. Como vemos en fuente, pues es la dirección donde está el repositorio, vamos a copiarla y la vamos a pegar. Y donde queremos copiar todo el repositorio, pues lo seleccionaremos aquí. Aquí viene la ruta. Hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, aquí pone que pongamos nuestro nombre de usuario de la sesión de Windows que tengamos abierta. Pero hay que tener en cuenta que las barras no es la del 7, que es esta que viene aquí. Si no, os copiará lo que es el repositorio en un directorio diferente al de Arduino y no funcionará. Entonces voy a copiar esto y lo voy a modificar. Esto lo copiamos, lo pegamos aquí. Y ahora tenemos que modificar lo siguiente. Como vemos, tenemos que ir hasta el apartado que pone Arduino, que lo tenemos aquí. Como vemos aquí, en la carpeta esta de aquí. Esta es la ruta. C-user, en este caso mi usuario, Biblioman, documentos Arduino. Pues esta ruta es la que tenemos aquí. Pues vamos a copiar todo esto. Vamos a ver si me deja. Ha sido un error del ratón. Lo voy a borrar. Ahora, control C. Y esto lo voy a pegar aquí. Como vemos, tenemos que cambiar, bueno, este Arduino está repetido. Tenemos que cambiar la dirección de las otras barras. Y ponerlas en la que hay que pulsar la tecla al gran. Esto lo borro. Y esta de aquí también. Y cambio la dirección de la barra. Y en esta de aquí también. Las carpetas que no están creadas, se crearán automáticamente. Como veremos a continuación. Bueno, esto ya estaría el directorio preparado. Y le voy a dar a clonar. Para que se me copien todos los archivos que hay en la web, en G-Hat, se me copien a lo que es mi disco duro. Le voy a dar a clonar. Y ahí empezaría el proceso. Ya vemos que me está creando aquí carpetas. Me ha creado la carpeta de esta hardware que hay aquí. Y si pulso dentro de ella, está Expressive. Y dentro de SP32. Ahora estaría el proceso de clonado. Lo voy a dejar ahí un ratito porque tarda en copiarse. Y ahora continuamos. Bueno, ahí habría terminado de lo que es clonarse todo lo que es el repositorio a mi disco duro local. Si vemos aquí. Abrimos la carpeta donde se han ido copiando los datos. En la parte de SP32. Vemos que ya tenemos todos los archivos. Necesarios para empezar a trabajar. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a ver. Bueno, si vemos ahora aquí. En esta parte de aquí. Si queremos actualizar lo que es el repositorio. Hay que tener en cuenta que estos módulos se acaban de salir. Por tanto, en cualquier plataforma que elijamos para trabajar con ellos. Pues faltarán librerías. Faltarán drivers. Faltarán ejemplos. Que se irán actualizando rápidamente. Por tanto, es importante tenerlo clonado. Lo que es el sitio. Y no estar copiando cada vez todos los archivos. Para tenerlo rápidamente actualizado. Ahora mismo, si quisiéramos actualizar nuestro repositorio. Que se ha copiado nuestro disco duro local. Simplemente tendríamos que ir a remoto. Donde pone First for Origin. Le damos ahí. Y ahí se identificarían los archivos que estaban actualizados. Y se actualizaría. En este caso, como está recientemente clonado el sitio. Y no hay ningún archivo que actualizar. Pues pone aquí que ha sucedido. Y ya está. Y ya tendríamos nuestro sitio actualizado siempre a la última versión. Bien. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Esto ya ha hecho su función. Lo voy a cerrar. Lo siguiente que tenemos que hacer. En la carpeta donde se han creado los archivos. En Tools. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea. En esta parte. Ver que tenemos un ejecutable que es Get.s. Esto tenemos que darle doble clic. Esta parte viene aquí perfectamente explicada. Este tutorial está bastante bien. Aunque falta la parte final. Que es crear un ejemplo y ver cómo funciona todo. Vemos aquí. Pues nos dice que haremos doble clic. Sobre el punto S que hay. Que es el punto Get. Que nos va a crear esta carpeta que tenemos aquí. Xtensa SP32. Que es el compilador que va a utilizar el IDE de Arduino. Para generar el código en máquina. O el código que se va a transferir. Lo que es el módulo SP32. Bien. Entonces vamos a hacer doble clic aquí. Y ahí empezaría. Aquí vemos que se están creando nuevos archivos. Empezaría el proceso de descarga. De lo que es el compilador. A la parte de esta carpeta. De la parte de herramientas. Bien. Ahí habría terminado. Como vemos ya tenemos. Aquí la carpeta. Xtensa SP32. Con los archivos. Digamos del compilador. Cruzado. Para poder transferir los archivos. El código fuente que hagamos con Arduino. Poder codificarlo. En un código que entienda los módulos SP32. Y con esto ya tendríamos todo preparado. Pues para empezar nuestros primeros ejemplos. Esta es la parte. Digamos que le falta tutorial. Aquí pues. Acaba. Esta es la parte de actualización. Que ya hemos visto. Y aquí ya se acaba el tutorial. Bueno. Ahora vamos a continuar nosotros. Haciendo un ejemplo. Y viendo que esto. Pues funciona. Para ello. Vamos a abrir el IDE de Arduino. Lo primero. Vamos a ir primero aquí a mi PC. Vamos a abrir aquí. Mi equipo. Propiedades. Administrador de dispositivos. Para saber. El puerto COM virtual. Que nos ha asignado. Albino. Aquí vemos que. Es el puerto COM 3. Este es el que tenemos que conectarnos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Puerto COM 3. Es el nuestro módulo. Perdón. No Arduino. El SP32. Bien. Vamos a. A crear nuestro primer ejemplo. Como vemos aquí. Si vamos ya a herramientas. En lo que son. Las placas. Debe de aparecernos ya. Los SP32. Vamos a ver. Bien. No aparece. Porque tenemos que reiniciar el módulo. Vamos a darle otra vez. Herramientas. Placas. Y aquí. Como vemos. Tenemos ya. Los SP32. Aquí los tenemos aquí. Vamos a seleccionar el que pone. SP32 DEV MODUL. Este de aquí. Y ahora. En la parte de. De programa. En herramientas. Aquí. Bueno. Aquí hemos seleccionado. Lo que es el. El módulo. Frecuencia. Vamos a dejar 80 MHz. Lo que es la velocidad. Vamos a dejar. 115.200. Va audio. Y ya está. En puerto. Muy importante. El puerto. Tenemos que seleccionar el puerto COM 3. Y con esto. Yo creo que está todo. El módulo. La frecuencia. La velocidad. En baudios. Y el puerto COM 3. Que es el que tenemos. Seleccionado. Si vemos aquí. Entonces. Puedo cerrar ya. En lo que es. En el pinado de la placa. Es el. Este módulo. Es el que tenemos nosotros aquí. SP32 DEV BOARD PINAP. Este es el pinado que tiene. Nuestra placa. Y aquí. Lo que es en el ejemplo. En esta parte de aquí. Pues he conectado. A través de este cablecito. Justamente. Entre. El GPIO 13. Aquí haremos un. Lo que es una. Una demo. Con el clásico. LED parpadeante. Y este es el pinado. De nuestra placa. Bien. Voy a minimizarlo. Y lo primero que vamos a hacer. Bueno. Aquí tengo. Un ejemplillo. De Hola mundo. Es el que vamos a utilizar. Para empezar. Bien. Lo único que hace. Este programa. Esto lo voy a cerrar de momento. Lo único que hace. Pues es enviar. Por el puerto serie. Por el. Un hola mundo. A través de una cadena de texto. Para ver esto. Nosotros lo que vamos a hacer. En herramientas. Vamos a seleccionar. El monitor serie. Ayer. Bueno. Ahora si. Si se ha subido. Voy a repetir el proceso. Lo que había pasado. En un principio. Bueno. Pues que. No me había. Me había confundido. No había seleccionado. Lo que es. La placa aquí. Tenía puesto. Al Armino Due. Y hay que seleccionar. La SP del módulo. La frecuencia. Tiene que quedarse. En 80 MHz. Y la velocidad de subida. Pues lo dejado. En 115.200. El puerto con 3. Ya habíamos visto. Que era el. El que teníamos. En el convertidor. USB a serie. El que trae la placa. Y esto lo dejamos. El programador. Tal y como bien. En la VRIS MK2. Eso no. No hay que tocarlo. Entonces. Como he dicho. La única salvedad. Que tiene con el anterior. Cargador de. De software. Que vimos en el anterior vídeo. Es que en este. Si que hay que utilizar. Los botones de Boot y Reset. Cuando vayamos a cargar. Lo que es el programa. Tenemos que tener pulsado. El botón de Boot. Voy a cargarlo otra vez. Aquí vemos por ejemplo. Lo de. Le voy a dar a subir. Que compila directamente. Sube el código. Lo que es a la placa. Ahí se estaría compilando. Y ahora voy a pulsar. Antes de que empiece la subida. Para entrar en modo programación. Ahí se estaría subiendo. Ya podría soltar. Antes de que acabara la subida. Una vez que entra en modo programación. Y ahí estaría subido. Como vemos ahora. Si queremos ver. La cadena esta. Hola mundo. Pues lo único que tenemos que hacer. Es conectarnos. A través de la terminal. Que viene aquí. Monitor serie. Lo abrimos. Y como vemos aquí. Y ha salido. Hola SP32 desde Arbino. Que es la cadena que habíamos escrito nosotros aquí. Si reseteo lo que es el módulo. Andando al botón de Reset. Pues vemos que vuelve a aparecer lo que es la cadena. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Para terminar. Que es encender el LED. El clásico LED. A través de. Como he dicho. Lo tengo conectado. Lo tengo conectado al pin GPIO 13. Que es este de aquí. A través de una resistencia de 220 ohmios. Este bueno. Hay un pequeño. Inconveniente con esta placa. Que es un poco más ancha que la anterior. Con lo cual. Solo queda libre. Una fila. No se ve muy bien ahí en el vídeo. Pero solo queda. Una fila en un lado. En un lateral. Tenemos que estar jugando un poco. Con los. Los pines interiores que trae la protoboa. Para sacar las conexiones fuera. Esto es un pequeño. Un pequeño inconveniente. Debido a que lo que es el propio módulo. Del SP32. Es más ancho que el SP8266. Pero bueno. Ya se irá apañando. Y adaptando placas de protoboa. A este nuevo módulo. Bien. Entonces vamos a cargar el clásico. Parpadeo LED. Para ello vamos a coger. Abrir. Un ejemplo. En Basic. El Blink. Vamos a comprobar. Que esté todo correcto. No nos pase como la vez pasada. Aquí tenemos en la placa. La SP del módulo. 80 MHz. 115.200. La velocidad en vautio. Y el puerto con 3. Vale. Vamos a revisar el ejemplo. En principio debe funcionar. No sé si habrá que definir. Lo que es la variable. Esta. Let's Building. Vamos a probar. Primero voy a compilar. Para verificar. Bien. Como he dicho. Esta variable no está declarada. Pero la vamos a declarar nosotros ahora mismo. Para ello. Pues vamos a utilizar. La directiva define. Vamos a poner aquí. A ver si funciona. Define. Sexto. Y aquí le vamos a asignar el pin que hemos dicho. El 13. 13. A ver. 13 o 15. Vamos a ver cuál era. El 13. Bien. Vamos a compilar ahora. A verificar. Ahí se ha compilado. Sin errores. Y ahora vamos a subir ese código. Lo que es al módulo. Pulsando sobre la flechita subir. Como siempre tengo que pulsar. Cuando entre en modo de subida. Lo que es el botón boot. Voy a darle. Ahí se estaría compilando. Voy a pulsar ya. Ahí empezaría subiendo. Ya puedo sortar. Se estaría subiendo lo que es el código al módulo. Y ahí estaría subido. Vemos que ya ha empezado. Lo que es a parpadear lo que es el LED. Vemos que se ve. Ahí se ve mejor. Bueno amigos. Y esto es. Un pequeño ejemplo. De lo que son los módulos. Estos trabajando. Con lo que es el ID. Desarrollo de Arduino. Vemos que. La gran potencialidad que tiene. Es que podemos utilizar. Pues programas que ya tenemos. Hechos. Muchos de ellos. Todavía no funcionarán. Alguna habrá que modificar. Alguna variable. Como yo he tenido que modificar. Y definirle. El parámetro del LED. Que quería encender. Pero esto poco a poco. Pues irá avanzando. Y sacando nuevos ejemplos. Y avanzando como su antecesor. El 8266. Y nada más amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!